¡Comando Elite! ¡En fila! ¡Sí, señor! ¡Hemos visto al enemigo! ¡Es grande! ¡Es rápido! ¡Se ha aliado con la basura gorgonita! ¡Las reglas de combate han cambiado! ¡Soldado Static! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡De lujo! ¡Wow! ¡Este lugar es una mina de oro! ¡Miren cuánto equipo hay aquí! ¡Superioridad tecnológica! ¡Yo pido la sierra! ¡A sus órdenes, señor! ¿Qué pasa? ¡Es una herida superficial, señor! ¡Descanse! ¡Cumplió su misión! ¡Ganamos la guerra! ¡Se... ¡Lo haremos! ¡La batería de Nignitro se ha agotado! Pero su memoria seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá! ¡Su muerte será vengada! ¡Comando! ¡Tomen la zona! ¡Intervengan la comunicación! ¡Busquen transporte! ¡Hay una guerra que ganar! ¡Todo lo que hiera, la sede o estalle, lo quiero rodando, y lo quiero ahora! ¡Sí, señor! Ni en el almacén, ni aquí. Y además, los monstruos no se esconden, deberían pelear con el comando. Perderíamos. Fuimos programados para eso. ¿Vivir escondidos? Es una muy buena opción. Muy bien. Si yo fuera un gorgonita, ¿en dónde estaría? Me escondo porque soy un perdedor, tengo cero de autoestima, y... Mi cerebro es del tamaño de un cacahuate. ¿En dónde estaría? Esto es asqueroso. Hola, ¿hay alguien ahí? Oye. Ócula. ¿Qué fue eso? Son los gorgonitas. Ócula. ¿Qué es esto? ¡Oigan, qué alegría! ¡Verlas! Trastorno. Muy bien, ¿quién eres tú? ¿Un niño o una pintura? Oigan, amigos, hicieron que compartir un cuarto con una... No te preocupes, arquero. Logramos escondernos. Golpeador. Troglokan. Lo reparamos. Tratamos de repararlo. ¿Es el radio de mi papá? Se requiere su ensamblado. Hola, hola. Buenos días, Washi Toro. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos... Extraño. XHRK. Como Frankenstein. Bueno, están todos. Tal vez Joe no me romperá las piernas. Sí, vamos. Vamos. Bien.